Continuamos con nuestra serie de tutoriales haciendo que la bala que habíamos creado en el vídeo anterior, produzca un daño sobre aquellos enemigos en los que impacte. Ya habíamos visto cómo detectar la colisión y ahora vamos a gestionarla de tal manera que al recibir suficiente daño el objeto se ha destruido. Para ello crearemos un componente Health que gestionará la salud del objeto. En Health expondremos una variable pública, CurrentHealth, que indicará la vida restante de la entidad, vamos a inicializarla a 5, eliminamos Start y Update, puesto que no harán falta ni inicializar este componente ni ejecutarlo de forma constante en el tiempo, veremos que funcionará a base de mensajes, y creamos una función DamageTaken a la que se le pasará un parámetro, Amount, que será el que se reste de la vida actual. Por lo pronto dejamos un DebugLock con la vida que queda al haber recibido un daño. Asignamos el componente al jugador y al prefab del zombie para que todos los zombies lo tengan. Bien, ahora tenemos que hacer que la bala al impactar contra los zombies informe a Health del daño que recibe. Ya habíamos detectado la colisión dentro del OnTriggerEnter, y la idea ahora es conseguir llamar a la función DamageTaken dentro de Health. Para ello haremos uso de la función SendMessage. Como su nombre indica, sirve para enviar un mensaje de un objeto a otro. Primero expondremos una variable pública que será el daño que produce la bala al impactar. Y dentro de OnTriggerEnter, y una vez sabemos que hemos impactado contra un enemigo, llamaremos a la función SendMessage del otro objeto, es decir, a aquel sobre el que queremos invocar una función. Como primer parámetro pasaremos el nombre de la función a invocar, que es aquella que acabamos de crear, DamageTaken, y le pasamos el parámetro Damage de la bala. SendMessage solamente funciona en componentes activos. Lo que hace es recorrer todos los componentes del GameObject destino en busca de una función que coincida con la que indicamos. Y en el caso de que la función exista en varios componentes, se ejecutará en todos ellos. Hay una opción extra en SendMessage que nos permite especificar que no tiene por qué existir un recibidor, digamos, de la llamada. En el caso de que ningún componente tenga esta función, no nos saltará un error. Vamos a probarlo en ejecución. Vamos a Play, comenzamos a movernos, y al disparar comprobamos que efectivamente la bala impacta en un enemigo y va arrastandole vida. 3, 1, –1, –3, –5. No hemos hecho todavía que el zombie sea destruido, así que es normal que se ponga en números negativos. Si la bala impacta en un enemigo, para que no la atraviese, tendremos que hacer que se destruya ella misma, así que llamaremos a la función DestroyBallet que ya teníamos creada. Dentro de Zombie, vamos a controlar que si la vida llega a números negativos, el objeto se autodestruya, y el encargado de hacerlo será Health, el componente que está gestionando precisamente la vida. Vamos a añadir una nueva librería, UnityEngineEvents, para notificar que hemos recibido daño a otros objetos. Esto es otra forma de comunicar objetos, el uso de eventos. Crearemos dos, el evento OnDamageTaken y el evento OnDeath. De tal manera que dentro de la función OnDamageTaken, vamos restando el daño a la vida actual, y si recibimos daño, invocamos a aquella función que haya sido asignada al evento OnDamageTaken. Veremos que esto se hace en el inspector. Si la vida actual es menor o igual que cero, invocamos a la función OnDead. Estas dos funciones se definirán en otro componente, concretamente dentro de Zombie. Al exponer estos eventos como públicos, aparecen en el inspector, de tal manera que nosotros podemos configurarlos de forma visual. Cada uno de estos eventos espera un listado de objetos y de funciones que serán llamados cuando salte el evento. Vamos a crear las funciones que los gestionen dentro de Zombie. Creamos una función pública OnDeadHandler, que será el que se encargue de gestionar la muerte del Zombie y que por ahora simplemente destruirá el GameObject haciéndolo desaparecer de la escena. Con esta función creada, dentro de la lista OnDead, añadimos el propio script del Zombie y seleccionamos la función dentro del Zombie OnDeadHandler. Vemos que podemos invocar de igual forma funciones propias del GameObject y de otros muchos componentes. Ahora sí, al recibir suficiente daño, el Zombie desaparece. Bueno, las balas empiezan a ser útiles, bueno, parece que Rick empieza a tener una oportunidad.